...porque hoy se vivía una jornada clave para el futuro de este polémico proyecto en Las Salinas. ¿Por qué se producía la reunión del Comité de Ministros? ¿Qué es lo que se resolvió? Se lo preguntamos a Ivonne Bastías. Hola, Ivonne. Hola, muy buenas tardes. Claro, bien polémico este tema, pero ya durante este lunes se resolvió parcialmente porque el Comité de Ministros aprobó parcialmente las reclamaciones en contra del proyecto de saneamiento propuesto por la inmobiliaria Las Salinas en Viña del Mar. Recordemos que este era un proyecto que buscaba descontaminar un terreno de cerca de 16 hectáreas que estaban ubicados frente a Playa Las Salinas, un terreno que por más de 50 años fue utilizado para depositar silos de combustibles y que eso habría entonces contaminado este terreno que ahora en un futuro se quería utilizar para hacer futuros proyectos inmobiliarios. Bueno, este proyecto lo que proponía entonces era hacer una descontaminación, limpiar este terreno a través de tecnología que era basada en microorganismos que iban degradando estos compuestos contaminantes y así entonces se iba limpiando este terreno, una técnica que de acuerdo a la misma información después que nos entregó el Comité de Ministros era una técnica que había sido validada a nivel internacional. Bueno, este proyecto había ya contado con la resolución de calificación ambiental en el 2020, pero posterior a eso se presentaron más de 20 reclamaciones por parte de la ciudadanía y otros organismos, lo que hizo entonces que se volviera a revisar y durante este día lunes ya se acogió parcialmente estas reclamaciones y también se hace una modificación a la resolución de calificación ambiental, dejando muy claro que acá se aprueba la descontaminación del terreno, pero no así una futura construcción de un proyecto inmobiliario. Eso tiene que ver completamente con otro tema distinto y eso es lo que hoy entonces la Comisión de Ministros fue muy claro en recalcar que acá lo que se quiere hacer entonces es dar un paso para la descontaminación de este terreno. Escuchemos lo que nos mencionaba la Ministra de Medio Ambiente. El Comité de Ministros resolvió acoger parcialmente las reclamaciones analizadas. Si bien se mantendrá la calificación favorable del proyecto de saneamiento, deja claro que esta RCA no habilita la construcción de un proyecto inmobiliario. Además, el Comité decidió incluir condiciones para aumentar la información y participación ciudadana. Claro, y como escuchábamos entonces a la Ministra, fueron muy enfáticos en decir que esta resolución de calificación ambiental solo habilita a remediar el terreno contaminado, pero no hacia la construcción de este proyecto inmobiliario. Una situación entonces que fue también recibida de buena manera por parte de la alcaldesa que ya durante estos últimos días habíamos visto cómo también emplazaba al gobierno a que tomara una decisión y se hiciera cargo también de este proyecto que ya los vecinos estaban bastante preocupados porque decían que en este plan de descontaminación se iban a levantar compuestos tóxicos también que podían dañar tanto a la salud de las personas como al medio ambiente. Hoy, sin embargo, la alcaldesa acogió de buena manera esta resolución por parte del Comité de Ministros y valoró también el diálogo durante estas horas desde que ella realizó este emplazamiento al presidente Gabriel Boric respecto a que tomara una decisión de qué es lo que se pretendía hacer en el futuro de este terreno. Escuchemos lo que mencionaba también la alcaldesa de Viña del Mar. Agradezco que no se haya rechazado sin más la invalidación. Yo estoy trabajando en este proyecto, fui parte de las personas que generaron más de 560 observaciones en el año 2018 y hasta antes del día viernes este proyecto es aprobado sin más. Por eso de verdad agradezco profundamente el diálogo. No es culpa de la administración actual, es culpa del Estado de Chile. ¿Por qué un privado está a cargo de la bioremediación? Mire, en Chile no tenemos una norma para determinar la contaminación del suelo y si esta es peligrosa o no para la calidad de vida de una persona. Para la vida de una persona no existe en Chile una norma de suelo contaminado. Algunas de las instancias que mencionó también el Comité de Ministros es que esta empresa también tiene que mejorar de ahora en adelante la comunicación también con las personas, mejorar por ejemplo el sitio web y también un monitoreo participativo que son algunas de las instancias entonces que ya luego de acoger estas reclamaciones esta empresa va a tener que acoger y sobre todo mencionar lo que decía la Ministra de Medio Ambiente que acá lo que se da entonces el vamos es a esta descontaminación del terreno pero no así al proyecto inmobiliario. Eso tiene que ver completamente con otra instancia distinta. Sí, vamos a ver ahí lo que ocurre pero muchas gracias por explicarnos lo que ocurrió entonces con esta resolución del Comité de Ministros, Ivonne. Buenas tardes. Buenas tardes.